¡Hola! ¿Qué tal amigas? Sean bienvenidas a un vídeo más de mi canal Beatriz Flores Limpieza y Vlogs. Si es la primera vez que le estás dando clic a este vídeo te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Este vídeo trata de la limpieza de mi patio, de mi frente, cochera o como ustedes les llamen y pues lo primero que voy a hacer es despejar, quitar todo lo que no voy a ir, quitar los juguetes de mi niño y cosas que van en otro lugar. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Brenda Jota que me mira desde Canadá. Muchas gracias por tu apoyo, te mando un abrazo hasta allá y un saludo con mucho cariño. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas, ya que levanté todo voy a estar barriendo. La verdad que a mí se me mete bastante basura porque enfrente yo no tengo a nadie, no hay casas. Es un baldío, entonces como toda la basura ahí se junta y se me mete porque mi barandal pues no la retiene porque está muy separado y aparte también se me enreda ahí entre mi jardincito, se meten los papelitos, envolturas, todo, se enreda ahí. Entonces siempre está mi patio lleno de basura. Tengo esa suerte, allá con mi mamá también decía que siempre su patio era el que más tenía basura de todas las cuadras, pero pues ni modo, es por eso siempre se me meten papelillos, también se vuelan recibos de otras casas y luego allá me entregándolos y pues así pasa. Yo primero barro así una parte para sacar toda la basura grande y después otra vez para guiar la tiernita y cositas chiquitas y pues voy a estar usando ese pequeño bote para echar ahí la basura. Lo siguiente que voy a hacer es sacar toda la hierba pues que no va ahí, que crece sola, hierba silvestre. La voy a quitar y también la basura que se enreda ahí entre las plantitas pues voy a estar sacándola con la mano porque según ahí yo tengo piedras decorativas pero pues ya quedaron bien poquitas entonces no me gusta pasar la escoba ahí porque se viene todo y me quedo sin nada. ¡Gracias! 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 Ahí Nico me estaba desordenando mi montoncito de tierra, de basura que estaba juntando y lo regañé. Y no me había fijado hasta que vi el video que hizo su cara de burlándose de miel muy mogroso. ¡Gracias! 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 Le voy a pasar un trapo a la puerta para secarla. Es un trapo húmedo, no está completamente seco, pero con ese lo voy a estar secando y tratando de quitar algunas otras manchitas que quedaron ahí. lo haciendo estas manchinas y trabajaron todo ese dos esquema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno chicas, así fue como quedó la casa, el patio, la cochera, porche, así quedó ya todo despejado, limpio, el piso tallado con agua, con cloro, quité la basurita de mis plantitas y así ya es como quedó. Quitamos todos los juguetes de nico por ahí y bueno chicas, pues espero que les haya gustado y que les haya motivado. Nos vemos en el siguiente video.